Baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la, la tirando caldo, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, grande faute, salimos al toro, tu novio, mami, lo somos toro, y le salgo con la retrocuentro toro, yo miri y el de polo, yo soy la toro, y quiero a los ñeritos que me canten este coro. Baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la, la tirando caldo, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, grande faute, salimos al toro, tu novio, mami, lo somos toro, y le salgo con la retrocuentro toro, yo miri y el de polo, yo soy la toro, y quiero a los ñeritos que me canten este coro. Baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la, la tirando caldo, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, grande faute, salimos al toro, tu novio, mami, lo somos toro, y le salgo con la retrocuentro toro, yo miri y el de polo, yo soy la toro, y quiero a los ñeritos que me canten este coro. Baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la lacra, una bellaca bandidota que anda con la lacra, le sale a la bro, esta bandidota que anda con la lacra, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, grande faute, salimos al toro, tu novio, mami, lo somos toro, y le salgo con la retrocuentro toro, yo miri y el de polo, yo soy la toro, y quiero a los ñeritos que me canten este coro. Baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la lacra, una bellaca bandidota que anda con la lacra, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, grande faute, salimos al toro, tu novio, mami, lo somos toro, y le salgo con la retrocuentro toro, yo miri y el de polo, yo soy la toro, y quiero a los ñeritos que me canten este coro. Baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la lacra, una bellaca bandidota que anda con la lacra, y dos hasta que anda con la lacra, tirando caldo, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, grande faute, salimos al toro, tu novio, mami, lo somos toro, y le salgo con la retrocuentro toro, yo miri y el de polo, yo soy la toro, y quiero a los ñeritos que me canten este coro. Baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, baila, baila mi gatita, chaca, una bellaca bandidota que anda con la lacra, una bellaca bandidota que anda con la lacra, una bellaca bandidota que anda con la lacra, tirando caldo, te estamos rajando, ustedes son tibios, ustedes son blandos, el bogueto en la ñero, sesión te abufando, ando coronando, millonando, durante falta salimos al toro tu novio mami lo hacemos toro hoy le salgo con la retrocuentro toro yo miro y el de polo yo soy la toro y quiero a los ñeritos que me canten este coro baila, baila mi gatita chaca, baila baila mi gatita chaca baila, baila mi gatita chaca, una bellaca bandidota que anda con la lacra una bellaca bandidota que anda